Hola, buenas tardes mi gente, ¿cómo están? Gente bonita, hermosa, les mando saludos a todos, los quiero mucho. Es un día hermoso, estoy afuera después de un largo día de convención, estamos afuera, mis hijos están un poquito cansados y los tengo jugando. Ah, realmente fue un día muy, muy bonito, aprendimos mucho, tengo mucha información. Ah, si alguna, alguno de ustedes quiere trabajar desde casa, mándenme un mensaje, les puedo ayudar. Ah, estoy con la compañía Anway, es, ah, ella nos paga por consumir y promover. Ah, es simple, ah, consumes, promueves y invitas a los demás que hagan lo mismo, exactamente lo mismo. Ah, fue, es muy, muy bueno, realmente se los recomiendo. Ah, y nada, solamente quiero decirles que hay que echarle ganas, hay que echarle ganas, buscarle la forma de salir adelante, esto va a pasar pronto y, y espero en los comentarios. Adiós, por favor, comenten, compartan mi video, los quiero mucho, saludos, nos vemos pronto.